¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Te traigo Simburbia. Pues ahora toca hacer una biblioteca. Pues como estás viendo, ya tengo en el inventario los materiales, que sería la entrada. Así, más o menos. Esto yo lo quitaría y pondría las escaleras por debajo en plan. Esto fuera. Debajo. Así. Por favor, aquí no. Fuera. Muy grande. O sea, lo que es muy grande, ¿sabes? Un super mega ventanal. Así. Luego aquí puede haber como un pasillo. Luego puede haber aquí tres. Esto. Entonces, voy a hacer así. Como que sean cuatro y aquí dos. Y luego, la biblio, de momento me voy a centrar en que esté aquí en la zona de la derecha. Si hay que saber lo que poner en la parte izquierda de la biblioteca, que me lo pongan en los comentarios. Esto por aquí. Bueno, bueno, bueno. Y ahora, tirando para allá. Así sí. Esto sí es una librería en condición. Algunas pueden ser incluso un poquito más altas que dos, como lo veis. Pero yo creo que así está bastante bien. Le da como un toque más misterioso. ¿Se puede? Hombre, poder se puede. Ahora, muy bonito no queda. Pero bueno, plan aleatorio, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Y ahora esto, por favor. Si te ocurre alguna construcción, déjamela o en el chat del estreno o aquí abajo en los comentarios. Pam, 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 pam Pam, 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 pam Entonces Vale, espera Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam A ver, ¿así? Así está bastante bien Ahora sí Y aquí abajo voy a intentar a ver si puedo poner algún que otro farolillo, ¿sabes? En plan Por ejemplo Aquí Para que quede esto más acogedor y bonito Y le dé un toque más Más, más, más Más, más, más bonito Yo que sé Entonces aquí tendría que Poner otro farolillo Ahí está Y las vallas estas, por favor Ahí está ¡Qué bonito, por favor! Y bueno, este es el otro Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido el vídeo de hoy